Cuando las instrucciones eran estar separados, en Banco de Alimentos de Hermosillo nos decidimos a demostrar que la unión sí hace la fuerza. En 2020, la pandemia provocó que un gran número de empresas y negocios cerraran sus puertas, afectando gravemente a la comunidad y poniendo en duda la seguridad alimentaria de miles de familias. En Banco de Alimentos de Hermosillo, nuestra misión ha sido ser ese apoyo para que los hermosillenses no sufrieran hambre, una labor que solo se lograría con alianzas y acciones estratégicas. Para asegurarnos de que recibieran una alimentación nutritiva y suficiente, junto al Colegio de Nutriólogos del Estado de Sonora, se diseñó un paquete alimentario que garantiza una nutrición superior durante 15 días para una familia entre tres y cuatro integrantes, creando el Plan de Acción Contagiando Fortaleza. Para conseguir ese alimento, se hicieron alianzas con empresas, campos agrícolas y personas de la sociedad civil con el objetivo de rescatar alimento, compartirlo y lograr que nadie sufriera hambre. Fue gracias a estas alianzas que durante los primeros cuatro meses de la contingencia, se canalizaron más de 79 mil paquetes alimentarios, beneficiando a más de 63 mil familias sonorenses. Todos necesitábamos ayuda, pero también no había nadie que no pudiera ayudar a otros. Por eso, meseros de eventos y restaurantes, trabajadoras de hotelería, músicos y voluntarios, prestaron sus manos para crear los paquetes alimentarios y su tiempo ayudando a otros fue recompensado con alimento. Para entregar ese alimento, el empresariado junto con 23 organizaciones civiles se aliaron, logrando entregar más de 90 mil paquetes alimentarios de manera quincenal de mayo a diciembre. Banco de Alimentos de Hermosillo fue ese puente donde la sociedad civil, voluntarios, empresarios y todas aquellas personas de buen corazón se unieron para que a nadie le faltara esa energía vital que es el alimento, ayudando a que las familias pudieran concentrarse en cuidar su salud y contagiarles fortaleza.